Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó y el pibe corriendo con toda su ansia al grito blanco sin querer pisó Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañara se recopiló y el pibe le dijo corriendo y llorando el que la había mandado a una situación Mamita, querida, ganaré dinero, seré un baldolero, un martino, un bollet Dice el doncio chacho del este argentino y tengo más dinero que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo cuando hay en la cancha, digo a esa flora, seré un triunfalar Y jugaré en la cuinta, después en primera, y yo que se me espera la consagración Gracias por ver el video Gracias por ver el video